A una semana de haber inaugurado el nuevo Hospital Materno Infantil de Tlaquepaque, al puro estilo de un mitin político, este no trabaja al 100%. De hecho, solo atiende urgencias, pues toda mujer embarazada que llega a solicitar consulta o revisión, si no está en trabajo de parto, la regresan. Así le pasó a la hija de María de Jesús, vecina de las huertas. Vinimos para unas consultas para prenatal, pero nos comentan que todavía no está abierto. Ah, caray, ¿cómo? ¿Qué es lo que están atendiendo entonces nomás? Nada más están atendiendo urgencias que vengan a parto y aliviarse. ¿Pero el control prenatal de lo que habían dicho o no? No, todavía no está abierto. ¿Vacunas? ¿Alguna consulta? Nomás dijeron que urgencias. Urgencias, yo me juro que nada más aliviarse. Sí, nada más eso. Pero nada más. Sí, nada más. Para Modesta Contreras Garnica, vecina y comerciante ubicada al lado del Hospital Materno Infantil de Tlaquepaque, en San Martín de las Flores, el rescate del inmueble ha sido providencial. Pero piden que también pueda atender a población en general y no solo a mujeres embarazadas. Es bueno para toda la gente de aquí. También lo que queríamos nosotros, a ver si era para toda la gente, porque aquí hay mucha gente enferma del diabetes, de todo eso, y pues mucha gente lo ocupa. O sea, que hubiera consultorios para generales. Sí, para que atiendan a la gente que está enferma. Que aquí hay mucha gente. En veces que los niños se ponen malitos a medianoche, ¿a dónde los llevamos? Allí. ¿A dónde más? Y así, pues nada más lo hicieron para las señoras embarazadas. Vecinos de los alrededores del hospital han pedido en diversas ocasiones que se abran bocas de tormenta porque en el temporal se forma una laguna, sobre todo en la parte de atrás de ese centro médico, y las casas se inundan. Con imágenes de Juan Luis Hernández. Para UDG TV, Canal 44, Rocío López Fonseca. ¡Gracias!